Surgió con una charla que tuvimos re linda de reencuentro. Primero nos reencontramos con nuestra amistad que era re linda, que eso siempre lo remarcamos porque también así nació en el 2014. Primero fuimos muy amigos, fuimos muy compañeros tipo el uno con el otro. Pasábamos mucho tiempo juntos, nos divertíamos y en función de eso fue que pintó hacer música en aquel entonces. Entonces lo que nos conectaba con la gente y lo que proyectamos era eso, diversión, pasarla bien con amigos. Y esta vez dijimos, listo primero, o sea, va, ni siquiera fue que lo dijimos, pasó orgánico, nos juntamos, charlamos un rato y pintó hacer música también por eso, por esa química que teníamos y que volvimos a tener. Está basado en nuestros inicios también, en lo que fue rombay al principio, tiene mucho de eso, le hacemos referencia a muchas de las canciones, de hecho el espíritu de Cumbia Cheta tiene mucho que ver con el rombay de antes. Entonces a partir de tener la idea clara que ni siquiera fue un, pongámonos de acuerdo, fue un, lo tenemos clarísimo, ¿viste? O sea, sabíamos por dónde queríamos ir y sabíamos también lo que la gente quería escuchar y seguimos nuestro corazón. Realmente fue eso, o sea, fue mágico lo que pasó en el estudio. Un trago más para besarte toda la madrugada y desconocernos sin decir nada, tanto que provoca...